de la mesa directiva y de mis compañeros diputados. Buenas noches, soy Ana Pamplona y en mi calidad de mujer, madre, hija y diputada de la decimoxesta legislatura hago una denuncia pública para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y la Fiscalía General del Estado en ejercicio de sus facultades investigue y sancione de oficio a los servidores públicos que en el uso excesivo de la fuerza reprimieron con un ataque armado a los manifestantes de la red de feministas de Quintana Roo. Estos sucesos se dieron en la tarde y la noche en el municipio de Benito Juárez y que a nivel estatal y nacional han trascendido rápidamente a través de las redes sociales. Las fuerzas policíacas actuaron en contra de los principios de absoluta necesidad legalidad prevención proporcionalidad y rendición de cuentas señalados en la ley nacional sobre el uso de las fuerzas vulneraron los derechos humanos de los manifestantes al disparar balas y golpear a todo aquel que se encontraba en su camino. sembraron el terror entre los manifestantes como verdaderos delincuentes con uniforme y placas. Hay una ley nacional sobre el uso de la fuerza y protocolos que fueron ignorados la noche de ayer. El uso de la fuerza se debe hacer en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. El contexto de violencia contra las mujeres niñas y adolescentes es muy grave horrorizante en el estado por lo que le queda el título a Quintana Roo como Quintana Roo feminicida. Fue de conocimiento público la violación de una bebé de un año y del adolescente de 14 años la desaparición y el feminicidio de Alexis y de otras mujeres cuyas identidades no ha notado la prensa la desaparición de una mujer y su nieta cuando salieron a comprar a una tienda Quintana Roo es feminicida no sólo cuando reprime la justicia Quintana Roo es feminicida cuando reprime la justa indignación de la sociedad Quintana Roo es feminicida cuando privilegia alianzas políticas por encima de la seguridad de su población Quintana Roo es feminicida porque las tasas de violación y abuso sexual no incrementaron de la noche a la mañana sino a lo largo de un sexenio Quintana Roo es feminicida porque la alerta de violencia de género está decretada desde julio del 2017 y no hemos visto la gestión y aplicación de los presupuestos de la perspectiva de género que son obligación para el Estado Quintana Roo es feminicida porque es tierra de impunidad de tolerancia eterna del ultraje de nuestros cuerpos Quintana Roo es feminicida y eso nos lo dijeron desde hace mucho no es sorpresa parece que lo que está sorprendiendo ahora las autoridades es el hartazgo de las mujeres de una sociedad que ya no aguanta más manifestar mi apoyo incondicional a las mujeres jóvenes y niñas así como a los manifestantes que ayer fueron agredidos no solo está muy sobrado sino que además es insuficiente es un insulto ofrecer solidaridad ahorita hoy no quiero hacer un llamado a las autoridades para que cumplan con su deber hoy apelo al sentimiento de indignación colectiva los esfuerzos desde lo individual no van a mejorar este contexto de violencia e impunidad en Quintana Roo pero podemos hacer cambiar las cosas vamos a dejar la estrategia pasiva de tomar a discusión todo lo que es políticamente correcto y comencemos a ejercer nuestras verdaderas facultades que quede claro quien se mete con la ciudadanía se está metiendo con sus representantes no vamos a parar hasta que se sanciona los responsables desde mi curul exijo para que caiga el feminicida que descuartizó a Bianca Alejandrina y para que caigan los responsables de los 10 asesinatos de mujeres que se dan de por medio al día en México así como exijo justicia para los agredidos el día de ayer en Cancún nos queremos vivas ya basta de violencia feminicida es cuanto diputados